Yo soy Fabián Antonio Rivero, yo que actualmente en actividad y a su vez hace cuatro años que estoy como profesor de la Escuela de Aprendices del Hipódromo de La Plata. El TURF ha sido muy, muy, muy amplio mi recorrido como profesional. A mis 16 años empecé a ir a un estude por curiosidad. Y después, bueno, con el correr de la vida y de mucho esfuerzo y sacrificio, en la actualidad ya llevo ganada más de 5.000 carreras, muchos clásicos de grupo que para la carrera de un jockey es muy importante. Ahora les quiero mandar un humilde mensaje a todos esos chicos que están interesados o chicas en sumarse a la actividad, que no tengan miedo y que realmente les gusta y sienten la pasión de lo que es primero un caballo y después querer llegar a ser jockey aprendiz, que lo hagan, que es muy lindo el TURF. Y el TURF es trabajo. Y al lado de un sangre pura de carrera hay muchísima gente, herrero, un peón, cuidador, veterinario, criador. La escuela de Yoke del Hipódromo de La Plata está abierta de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1. Así que los invito a que la conozcan. Bueno, antes que nada, quiero primero agradecerle a Antonio Fabián, a Alejandra, su mujer que me invitó a que para mí fue un enorme enorme. Estaba desesperado por venir y verlos y ver el trabajo que están haciendo ellos. A todos ustedes los felicito mucho. Yo trabajo desde el año 93 en Padrón, pero además de eso, arranqué a los 14 o 15 años a trabajar con un caballo de carrera y lo faré hasta abuelo. Los caballos y los yoke son los que nos dan los espectáculos. Nosotros los estamos viendo a ustedes dar el espectáculo. El espectáculo final, de que nosotros arrancamos en Las, yo soy criador, es lindísimo, con los potritos, pero el espectáculo final, el más lindo, el que más apreciamos todos nosotros, es el que dan ustedes, con lo que tienen entre las piernas, que es el maravilloso caballo de carrera, que es el hombre más lindo y más noble que ha creado Dios para estar sobre las paredes de la tierra. Ustedes son un espectáculo. ¿Y por qué son mi debilidad? Porque además de ser el espectáculo máximo, junto con el caballo, son el sector que más sacrificio tiene. Son los que más tenemos que ayudar. Ustedes van a tener momentos de distribución enormes. No baten los brazos. Acudan al señor. Aunque estén afuera, que haya ganado mil carreras, acudan al señor. El señor le va a decir, no muchacho, no estás sin con este. Él pasó por todas. Totalmente. Él pasó por absolutamente todas. Lo conozco desde el día uno, me acuerdo. No me acuerdo. Con eso no había más, no me acuerdo. Lo bajaban, lo subían, le sacaban caballos. Todo eso, todo eso les va a pasar a ustedes también. Entonces lo que quiero es acudan a, por ejemplo, lo que es la dirigencia que soy yo, siempre que vinieron, mi debilidad era ayudar. Están en las mejores manos. Porque es el señor Antonio Fabián Olivero es para mí el mejor profesor que pueda entrenar porque es no solo un yo que es un profesional de excelencia, porque ustedes lo ven no se va del peso, tiene una altura casi como la mía entonces todo lo que tienen que hacer ustedes es lo que hace el señor no creo, no entró en métodos fuera de los que hay que meter tiene un comportamiento y una conducta ejemplar eso tiene que concentrarse en el yo de acá van a salir estrellas, de acá van a pasar por momentos increíbles cuando tengan el malo, relajen no acudan al señor, acudan a sus padres, acudan a gente mayor que tiene experiencia y que sea buena no se juntan, malas juntas son los peores para todos los otros cuando se reciban de yoques y cumplan ya las carreras suficientes para hacer yoques entonces ahí va a venir un pozo que van a estar igual que con el mismo peso que Altaí van a estar con el mismo peso que Wilson Morena, van a estar con el mismo peso que los super del momento no pasa nada, van a dejar de ganar carreras pero después van a venir de vuelta porque van a ser buenos momentos así que eso es otro de los consejos que les voy a dar, cuando se reciban de yoques no van a tener un recibo van a empezar a ganar carreras, van a ver un peso la noche los va a llamar van a tener un éxito tremendo afuera entonces eso también moderado no vaya y decir bueno me voy a casa y al día siguiente en la cancha los felicito y los felicito porque tienen el mejor maestro que puede ser el afecto y el vínculo que uno genera con un caballo que les vuelvo a repetir que es muy noble como el caballo sangre pura de carrera no lo dejen pasar si realmente lo sienten pero lo hubo a reducir las mujeres las mujeres Gracias por ver el video